Hay algo liberador. Cuando uno mata al mosquito, ¿qué le dice? Hijo de... Tomá, hijo de puta, como que le... Ni conocés a la familia del mosquito, pero sugerís. A mí me gusta... ¿Le puedo decir? Sí, claro. Sorete. ¡Ah, qué linda! ¡No me decís mal la palabra! ¡Qué sorete que sos! ¡Ven acá! Es muy hiriente, sorete. Sorete es lo peor. Creo que es peor que hijo de... Sí, sí, sorete te hace mal. Sorete te liquida. Es como te dicen salame, salame muy hiriente. Yo digo una más larga, pero no la quiero decir porque... Estamos, chicos... Es complemento de la negra. No, pero continúa la frase de la negra. ¿Ah, de dónde viene? Sorete mal cagado. ¡Ah, por eso! ¡Qué lindo grupo, eh! O mal hecho. Divino, divino. Divino grupo, lindo grupo. Eduardo, ¿vos no tenés una preferida? Pará, pará, pará. La palabra mía preferida es orto. ¡Ah! Pero vos decís tipo del orto. ¿Cómo estás, Eduardo, hoy? Como el orto. Veladas paquetas, María. Bueno, no sé. Veladas paquetas. Me llevaron a este tema. Esto nos hace más confiables. El insulto... Con el señor Lagorda nos vamos a retirar del estudio. No podemos permanecer en este estudio ni un minuto más. Nos van a asociar... Algo.